Oiga, el último chismecito, el último chismecito, que yo les voy a contar Y era el yolo la saíta, el yolo la saíta, no es que el chismeco aguanto Cuéntame Márquez con saber, cuando hay que curradita, le besía sin pianita, de la sompe amargo La saíta se rompió, ay, al agua se vio Mi amoronto, caballero, que el agua hace por ti Vuelveme la saía, vuelveme la saíta Vuelveme la saía, vuelveme la saíta Vuelveme la saía, vuelveme la saía Vuelveme la saía, vuelveme la saía Vuelveme la saía, vuelveme la saía, vuelveme la saía No, no, vele, camión va Oye, mujer, camión va, me va Vuelveme la saía, vuelveme la saía Ya que me la saía, cuando yo vaya a qué ritmo son, me va Cuesta me marqués con saber, cuando hay que curranita, me va Cuesta me la saía, linda son, me la saía Mi song, mi song, mi song Mi song, mi song, mi song Mi song, mi song, mi song Misong, misong, misong Misong, misong, misong Misong, misong, misong Misong de, misong de mama Misong, misong, misong Misong de, misong de mama Misong, misong, misong Bailando, bailando mama Bailando, bailando mama Bailando, bailando mama Mi song, mi song, mi song Mi song te, mi song te mama Mi song, mi song, mi song Mi song te, mi song te mama Mi song, mi song, mi song Mi song te, mi song te mama Mi song, mi song, mi song We got love, we got love mama Mi song, mi song, mi song Bailando, bailando mama Mi song, mi song, mi song Bailando, bailando Baila la mamá Misong, misong, misong